Vamos de una vez porque me imagino ya estará en cuestión de segundos la rifa, este sorteo donde se define si Punta Arenas o si Liberia son los locales para el primer partido de la final de la Liga de Ascenso. Por lo tanto, recordemos que ayer Liberia se proclama campeón en su casa, en el estadio Edgardo Baltodano, cuando empata a dos contra su similar de Esca Azuseña, pero había ganado Liberia el primer partido de visitante 2 por 0. Sí, 2-0 y eso le marcó prácticamente el rumbo, iba perdiendo 2-0, logró levantarse, empatar el juego y ahí está en la final con Punta Arenas que ganó el torneo de apertura luego de una apelación y todo lo demás. Son series muy cerradas estas y va a ser esta de Punta Arenas y de Liberia, pero si nos ponemos a analizar el equipo, los dos equipos, hay una ventaja clara para Punta Arenas y otra para Liberia. Me parece que la de Punta Arenas tiene más jugadores de experiencia que los de Liberia. Liberia es dependiente 100% del Coco García y de Walter Chévez, pero Liberia tiene una ventaja sobre Punta Arenas también. ¿La localía? No, el técnico, un entrenador. Hablando de León. Hablando de León, que cada vez que llega un equipo, si no es que lo sube, logra esto. Igual es un bonito reto para Luis Diego Arnaz en comparación con Orlando de León, que ya es curtido en estas fases. Luis Diego Arnaz, con ese equipo y con esa experiencia, le puede ganar la serie también a De León. Él deshundió con el equipo y se mantuvo prácticamente todo el año ahí. Hola, hola. Hola, hola, ahí escuchamos Joseph Hugo. Me llama la atención lo que decía don Orlando, dos gallitos fuertes. Dos gallitos fuertes. En la segunda división, también en la primera. Claro, que cualquiera de esos dos equipos asciende. Y le cuento, ayer decíamos en el análisis después del partido contra Del Iberia que son equipos que tienen afición, que tienen estadio. Tal vez el del Punta Arenas no es tan espectacular como el Del Iberia, pero son bonitos estadios al final. Joseph. Sí, ya va a iniciar lo que será el sorteo para esta gran final de la Liga de Ascenso. Estamos esperando nada más que los medios de comunicación se acomoden. También lo que será el proceso para indicar cómo será el procedimiento para ver quién abre como local y quién cierra como local. También en ese sentido de esta gran final entre Del Iberia y Punta Arenas. Ya estaremos a minutos. Nada más están acomodando todos los medios de comunicación y también las personas que están acá para esta rifa para ver quién es el nuevo inclino de la primera división, compañeros. Parece que falta don Sergio Hidalgo que no ha llegado, que es el presidente de la Liga de Ascenso. No sé si será él o el comité de competición de la Liga de Ascenso que por cierto ayer don Sergio Hidalgo nos decía que como parte de las modificaciones para el próximo torneo de ascenso se está haciendo una reestructuración completa del reglamento. Para que no les pase lo mismo que les sucedió en el primer campeonato. Qué lástima que se tenga que aprender o se tenga que corregir con hechos concretos o de la vida real, por decirlo de alguna manera, como pasó el torneo anterior. Y para que todos los se preguntan, los dos partidos de momento, si Punta Arenas abre local, juega el domingo a las 11 y si Liberia abre local, va a las 11. Es decir, el primer juego de la final será a las 11. El segundo no está claro. El segundo es el que podría cambiar, porque recordemos que Punta Arenas dijo que le interesaba jugar sábado en la noche, pero el sábado es final de Champions y hay partido de selección. Selección de Costa Rica contra Colombia. Entonces no quieren chocar evidentemente con ninguno de esos dos espectáculos que podrían generar algún problema. Entonces, sea cual sea el equipo, casa, Liberia o Punta Arenas será el domingo a las 11. Yo sé. Darle la bienvenida a la prensa, agradecerle estar en esta etapa tan importante. Habla Sergio Hidalgo. De la Liga de Ascenso, para sacar el campeón nacional. Darle el recibimiento a Punta Arenas, campeón de apertura. Voy a presentar a mi izquierda al presidente de competición para proceder con la rifa correspondiente. Aquí lo que viene en el proceso será definir quién será el primer equipo que saque el papelito para ver quién inicia. Los papelitos están fuera de unas burbujas amarillas, por decirlo de alguna manera. Ya las estarán metiendo para ver quién decide sacar primero el papelito. No se ponen de acuerdo entre los personeros de Liberia, ni tampoco de Punta Arenas. Ahí lo están enseñando a las cámaras. Adelante, Pablo. Sí, está Alejandra Ordóñez, la presidenta del Punta Arenas FC, y don Julio Salas. Él es el presidente del Liberia. Ellos son los que acompañan a Orlando de León y a don Luis Diego Arnaez, los presidentes de ambos equipos. Así es, aquí están a la derecha de Sergio Hidalgo, están los personeros de Punta Arenas. A la izquierda están los de Liberia, o como usted bien lo indicaba, los técnicos y los presidentes en esta rifa para la gran final de la segunda división. Lo que pudimos escuchar ahí... Para ver qué es lo que será, ya están... Joseph, lo que pudimos escuchar ahí fue que don Julio Salas le dijo primero las damas, y doña Alejandra le dijo no, primero usted. Entonces, ese fue el no acuerdo. Correcto, ese fue el no acuerdo. Acá, entre risas, se están viendo a ver quién decide sacar primero el papelito para la rifa. Ya ambos papeles están dentro de las cápsulas amarillas para definir este tema de la gran final de la Liga de Ascenso. Punta Arenas, Oliveria, el nuevo inquilino de la primera división, ya están en el envase y veremos qué es lo que sucede. Vamos a sacar primero el papelito. Ahí revuelven en un envase las dos burbujas amarillas. Vemos quién saca primero. No se deciden todavía. Primero, Punta Arenas. Sacará Punta Arenas. Ya Liberia decide, sacará a Liberia Punta Arenas. Alejandra Ordóñez. Toma una y vemos qué es lo que dice. Recordemos que los papeles dicen local o visitante. En este momento le dan la segunda cápsula amarilla a Julio Salas, presidente de Liberia. Y veremos qué es lo que sucede. La abrirán cada uno de los presidentes al mismo tiempo para ver cuál será, quién abre de local, quién abre de visita. Todo este tema de la final de la Liga de Ascenso, Alejandra Ordóñez. Vamos a ver qué es lo que dice Alejandra Ordóñez. Ok, estaríamos cerrando la final en el Lito Pérez. Ahí teníamos la noticia. Punta Arenas cerrará de local esta gran final. Próximo domingo, 11 de la mañana, final en el Estadio Edgardo Valtodano. Y en 15 días, también domingo, Punta Arenas será local en el cierre de la gran final de la Liga de Ascenso. Compañeros, la información monumental. Lo celebró Alejandra Ordóñez, después de que vio el papel visitante, inmediatamente levantó su brazo en señal de alegría. Aquí lo estamos observando en el Canal 2. Muy contenta Alejandra Ordóñez, ya que la rifa le favoreció. Y con su mano derecha arriba, en señal de victoria, estaba manifestándose que juegan de visitante. Claro, porque es un golpe. Ayer la dirigencia de Liberia, el propio técnico decía que querían cerrar en Liberia. Pues entonces el puerto gana en ese sentido y la final empieza de hoy, de ayer en ocho días, a las once de la mañana en el Estadio Edgardo Valtodano. Vamos a quedarnos ahí, Joseph, porque los presidentes están, nos cuentan horarios de partidos, nos ratifican también entradas, porque aficionados del puerto y de Liberia en ese momento están pendientes de qué es lo que sucede cuando comienzan a comprar entradas. Ayer habían más de cuatro mil quinientas personas en el Estadio Liberia. El Estadio Punta Arenas tiene capacidad para cinco mil personas también. Entonces, me imagino todos esos aficionados de ambos equipos en ese momento esperando la noticia concreta de cuándo arranca la venta de entradas, cuál será el costo y demás. Así es, Pablo, acá Alejandro Ordóñez y Julio Salas ya se sientan para la conferencia de prensa. Todas las preguntas vendrán a continuación. Primero le hace la primera. Venimos a la conferencia de prensa. La pregunta principal, no sé si tienen definido el horario y en específico para doña Alejandra, no sé si lo valora como ventaja o porque la vi celebrando también el hecho de cerrar en casa, cerrar en Lito Pérez. Ya va a hablar Alejandro Ordóñez, presidenta del Punta Arenas. Acá un tema de micrófono. Ya las tenemos acá en vivo, monumental. Bueno, estaba contenta porque le estaba dando gracias a Dios. Era lo que queríamos. Y primero que todo, sí, el partido, bueno, lo cerraríamos en casa a las ocho de la noche el sábado. ¿Qué tal? Pablo Segura, de este demás. ¿Qué opinan ustedes también del Iberia, abrir en casa? ¿Qué representa? ¿Cómo trabajarlo? Y la hora ya me imagino que será el domingo a las once también, como lo tienen establecido. Bueno, muy buenos días. Agradecer a todas las personas que están aquí. Agradecer primero a Dios que nos tiene en esta posición en este momento. Al principio de la temporada no pensábamos en estar aquí. Yo pienso que todo lo que está ahora en adelante es ganancia para nosotros. Y agradecer a Dios. Nosotros vamos a recibirlos a las once de la mañana. Mañana se definirán los precios de las entradas y eso por motivos de respeto a la Junta Directiva. Que tenemos reunión en la noche. Y yo pienso que cuando uno quiere ganar, tiene que ganar en cualquiera de los dos lugares. Ya sea de visita, sea de casa. Pienso que hemos hecho buenos partidos en Punta Arenas. Nos ha costado un poco allá con ellos en Liberia, pero siento que nos va a ir bien. Doña Alejandra, hubo que sea Radio Monumental. ¿Qué tan importante era para ustedes tener este servicio? Bueno, pienso que primero que nada es un privilegio, ¿verdad? Poder cerrar en casa y ojalá podamos primero que nada hacer un buen resultado en Liberia. Y que Dios nos acompañe, ¿verdad? Porque obviamente Liberia es un gran equipo, tiene un gran entrenador. Y nosotros pues lógicamente que también tenemos lo de nosotros. Y va a ser un lindo partido para cualquiera de los dos. Ahí tenemos a la presidenta de Punta Arenas, Alejandra Ordoño. Ya vienen más preguntas acá en conferencia de prensa. Hola. Los precios igual, conocer más o menos por dónde van a rondar. Y también si hay algún tipo de premio económico para los muchachos en caso de eso. Sí, este, bueno, lo de los precios todavía no lo tengo definido, ¿verdad? Estaba esperando hoy. Y con respecto a lo que es premios, sí, es un tema que ya lo hemos hablado ahí a nivel interno. Ahí tenemos al presidente de Punta Arenas hablando de los premios que podrían tener ante un eventual ascenso a la primera división. El equipo de Punta Arenas Fútbol Club, también Julio Salas, puesto ahí en conferencia de prensa. Alejandra Ordoño es feliz, como bien lo decía, por cerrar como local en esta gran final de la liga de ascenso. Luis Diego Arnaez cruzado de brazos, tranquilo, nos decía que no le importaba mucho el tema de si cerraba de local o de visita. Pero al final cerrará de local de este sábado que pasó en 15 días. En la noche será que se cierre la gran final y sepamos quién será el nuevo inquilino de la primera división. Orlando de León y Luis Diego Arnaez a conferencia de prensa en estos momentos. Orlando de León con una camisa de vestir, bien vestido, con sus lentes. Mientras que Luis Diego Arnaez también con una camisa cuadros, azul con blanco. Y veremos qué es lo que dicen ambos técnicos acá en conferencia de prensa. La opinión de cada uno, ya ahora conociendo cómo se jugará la ida y la vuelta. No sé si ya a partir de ahí comienza la estrategia también a jugar de cómo será esta final. Sí, buenos días a todos. Obviamente conociendo ya dónde se va a cerrar, dónde se va a abrir, ya hay que ir empezando a manejar una estrategia de acuerdo a cómo salió el sorteo. No es igual abrir de local o abrir de visitante. Hay sus variables y hay que tomarlas en cuenta. Entonces ya se acabó la incertidumbre, ya sabemos. Y esta semana planificar el partido de ida. Ahí tenemos al técnico Luis Diego Arnaez. Ahora viene Orlando de León con más consultas acá desde la Federación Costarricense de Fútbol, donde se realizó el sorteo y que Punta Arenas cerrará de local esta final de la Liga de Ascenso. Recordemos que Orlando de León decía que, deseaba que Liberia cerrara de local en esta gran final. Escuchamos al técnico de Liberia hablando de León. Doña Alejandra, de Luis Diego Arnaez, que me hunde realmente una gran amistad, pero de años, no solo deportiva, sino familiar, de 30 años atrás. Y siento realmente un profundo respeto y una profunda admiración por todo lo que es su familia. Y realmente por Doña Alejandra, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos allá por el 2005. Y por todo ese pueblo de Punta Arenas, que me trató tan bien siempre. Hoy estamos enfrentados en una lucha de dos grandes, de dos ex campeones nacionales, tanto Punta Arenas como Liberia. Han dejado su huella en la primera división. Han dado, tanto a la provincia de Punta Arenas como a la provincia de Guanacaste, han dado grandes jugadores a las selecciones nacionales. Han aportado mucho al fútbol nacional y al fútbol de su provincia. Y el destino nos tocó poner a dos gallos de pelea realmente de muchísima categoría. Va a ser una final trepidante, de dos grandes. Creo que tengo años de no ver una final de dos equipos tan poderosos que llegan a esta contienda final. Y lógicamente el sorteo te paró más suerte hacia Punta Arenas. Yo no puedo mentirles. Algunos de ustedes me tomaron el gesto. Yo quería realmente abrir de visita porque toda la serie prácticamente la estaban matando de visita en el Municipal de Liberia. Y venía a cerrar a Liberia con cierta comodidad todos los partidos. Ahora, lógicamente, como ustedes me preguntaron a mi colega, a Náez, las estrategias son diferentes. Yo anoche, a las tres de la mañana, estaba preparando la estrategia de cómo iba a jugar en Punta Arenas. Ahora tengo que cambiar el chip, la mentalidad, de cómo voy a jugar en Liberia el primer partido. Y también cambia porque realmente el cierre en casa te da la posibilidad que en serie empatada, por ejemplo, te vas a tiempo extra y estás en la casa del rival. Si vas a penales, estás en la casa del rival. Pero ya me ha tocado en algunas finales durísimas, como fue la de Santa Bárbara a Limón también. Me tocó hoy a cerrar a Limón, aquel gran equipo que tenía Limón, del 97. Y Santa Bárbara empató 0 a 0 en su cancha y nos fuimos a tiempo extra y a penales y le ganamos aquel poderoso equipo de Limón. Así que realmente no es nuevo para mí. Sé que el que cierra en casa tiene ese tipo de ventaja, que puede jugar los tiempos extra y puede jugar los penales en su casa. Tiene esa cierta ventaja. Pero realmente el fútbol hay que jugarlo. Los partidos nunca están ganados antes de jugarlos. Y creo realmente que Liberia tiene la suficiente capacidad. Madurez a unos jugadores, juventud de otros. Nos hemos enfrentado a un equipo que tiene muchísima experiencia. Usted ve la planilla de Punta Arena y son todos jugadores que tienen un enorme y gran recorrido en la primera división. Han sido futbolistas que la mayoría han pasado por mi mano. Unos creciendo futbolísticamente recién cuando nacían. Otros ya con un cierto recorrido. Entonces prácticamente un gran respeto para la plantilla de jugadores de Punta Arena. Para la dirigencia, para el cuerpo técnico. Y para toda esa afición de Punta Arena de que contra San Carlos ha llenado en el estadio de una manera increíble. Y realmente así va a ser Liberia. Yo espero mañana que ya las entradas se empiecen a agotar en Liberia. Como fue el partido contra Escazú. Y esto es finalísima. Entonces que va a llegar todavía más gente todavía de lo que llegó el domingo pasado. Bueno, la información desde el Proyecto Gol. Entonces ratificado. Punta Arena cierra la final en su casa. Abre el domingo a las 11 de la mañana en el estadio Edgardo Valtodano en Liberia. Liberia Punta Arenas. Y cierra el sábado 13 de junio a las 8 de la noche en el estadio Lito Pérez de Punta Arenas. Punta Arenas contra Liberia. Los dos equipos que llegan a la final. Los dos equipos que llegan a las 11 de la noche en el estadio Lito Pérez de Punta Arenas.